Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Por aquí está. Hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo. Algo resfriado, como siempre, pero bien. Vengo con una noticia. Ya sabéis que estoy empezando a tocar temas un poco internacionales y esta noticia es muy potente porque Rusia y China están al borde de una alianza militar que podría desbordar a Estados Unidos. Durante décadas el poderío militar de Estados Unidos fue incontestable y si hacemos un poco de memoria cayó la Unión Soviética, China estaba pues era un país de segundo orden, segunda categoría y durante muchísimo tiempo Estados Unidos ha sido el país hegemónico, sobre todo en temas militares, sin hablar de temas económicos. Pero parece como que Estados Unidos siempre se ha ido relajando porque, bueno, parecía que no tenía rival, pero empiezan a aparecer los rivales y ya no solamente Rusia, que era su enemigo directo o su rival directo, sino China. Pues a medida que 2023 estamos terminando este año, los conflictos se recrudecen en todo el mundo. Y Rusia y China se muestran cada vez más agresivas en su ambición compartida de derrocar a Estados Unidos como a la mayor potencia mundial. La rivalidad entre Estados Unidos y la alianza entre Rusia y China se están poniendo de manifiesto en los conflictos de todo el mundo. Ya estáis viendo como cada vez que hay un conflicto se manifiesta China, se manifiesta Rusia y parece ser que Estados Unidos pues no tiene nada favorable con estos dos países. China ha proporcionado a Rusia un apoyo económico y diplomático vital en su invasión no provocada, como dice la noticia, de Ucrania. Mientras que Estados Unidos ha proporcionado miles de millones en ayuda a Kiev. Bueno, estamos viendo como nuevamente Estados Unidos apoya a un país que va a perder la guerra, evidentemente. Hemos visto la salida de Afganistán, hemos visto países que se ha perdido todo y que Estados Unidos ha estado inyectando cantidades ingentes de dinero. Con lo cual esto no asegura pues una repercusión económica a Estados Unidos. Pero China y Rusia sí, ellos están apostando por caballo ganador y esto pues de una forma u otra lo que hace es ese deterioro también de la imagen de Estados Unidos y más ahora que Estados Unidos tiene un grave problema de imagen, un grave problema. Pues el Oriente Medio, Rusia y China se han alineado con Irán y han criticado los ataques de Israel contra Gaza para destruir al grupo terrorista Hamas, respaldado por Teherán. Estados Unidos, por su parte, ha proporcionado ayuda militar y apoyo diplomático a Israel. Espero que esto no se cumpla, es decir, que Estados Unidos esté apoyando a un perdedor. Esto sería pues una tragedia. China, dicen los expertos, probablemente esté observando atentamente el resultado de la guerra de Ucrania en busca de señales de cómo reaccionará el mundo en caso de que actúe en sus planes de hacerse con el control de Taiwán. ¿Veis cómo todo tiene su conexión? Y a medida que se acercan, China y Rusia coordinan cada vez más sus recursos militares. Esto me da a pensar una cosa y lo voy a decir en voz alta. ¿Te imaginas que China ataca a Taiwán? Irán, evidentemente, Estados Unidos respondería. Pero ¿quién te dice que Rusia no respondería? O Irán. O sea, aquí se puede montar un cipitoste bastante importante. Esto no es cosa de broma. La Asociación Estratégica Integral de Coordinación para una Nueva Era entre Rusia y China siempre ha tenido que ver con el poder militar. Y esto es lo que están afirmando. En los dos últimos años, Rusia y China han iniciado maniobras navales conjuntas en el mar de Japón, cerquita de Taiwán. Rusia ha entregado a China tecnología submarina que podría darle ventaja en una guerra contra los aliados de Estados Unidos en el Pacífico y los líderes se han comprometido a cooperar en el desarrollo de armamento de alta tecnología, según declaró Putin el mes pasado. Rusia también ha vendido a China aviones Su-25, helicópteros Mi-17 y sistemas de defensa antiaéreas S-400. Aunque los líderes no han firmado perdón una alianza militar formal, estos movimientos deberían preocupar enormemente a Estados Unidos y sus aliados, es decir, a todos, el resto de los mortales, según afirma Chels Micha, en un reciente artículo para el Centro de Análisis Político Europeo. Y dice lo siguiente, una alianza a gran escala entre China y Rusia supondría para Estados Unidos una amenaza sin precedentes desde la guerra, desde el final de la guerra fría. También hay que decir una cosa, Rusia y China tampoco están capacitados hoy por hoy de mantener una guerra a larga distancia, mientras que Estados Unidos sí, aunque veamos la imagen de Estados Unidos un poco deteriorada en los periódicos, en las televisiones, en las radios, pero te digo una cosa, de momento el único país que puede mantener una guerra a miles de kilómetros es Estados Unidos, China y Rusia, por más alianzas que hagan, no tienen esa capacidad de momento, de momento, para, bueno, pues mantener esa fuerza a nivel mundial. El eje Rusia-China supone una enorme amenaza para Estados Unidos, dada que tendremos que preocuparnos de la seguridad tanto en Europa como en Asia, así como en Oriente Próximo, con el riesgo de vernos desbordados, mientras Pekín y Moscú se coordinan para perseguir sus respectivas ambiciones regionales. Esto ha dicho, esto ha señalado Ward, ¿de acuerdo? Y bueno, si vamos a algunos expertos, que todos son expertos, siguen mostrándose escépticos sobre la estabilidad de una alianza ruso-china, apuntando a las antiguas tensiones entre ambas potencias y el deseo de China de mantener fuertes lazos con los lucrativos mercados occidentales. Sí, bueno, pero es que China ya tiene posesión de gran parte de los mercados occidentales. ¿Esto supondría la caída del mercado chino en Europa? No, no. Parece como, y esto lo estamos viendo en los últimos tiempos, como que si alguien toma una acción, pues no, estos serían incapaces de hacerlo. No, esto no se podría hacer porque la población civil se levantaría. Y un mojón, la población civil ya estamos viendo que somos todos unos borregos y nos tragamos todo como nos haga falta. Entonces, mientras yo tenga mi móvil, mi móvil que viene de China, pues no pasa nada. Yo tengo el móvil y me da igual que se estén matando por otro lado. O sea, que esto tampoco los expertos pueden señalar y apuntar, aunque sea con un paraguas, pero no van a dar ni una. En fin, te dejo esta noticia porque creo que es una noticia para cerrar el año bastante importante. El tema de Ucrania y Rusia ya lo dejaremos para otro programa, pero esta noticia es muy potente. Aunque parezca que no, es una noticia muy potente y que quizá todos estamos dejando pasar por alto. Pero yo creo que me hay que dejar pasar por alto este tipo de noticia. En fin, yo por mi parte, nada más. Estamos a día 27 y nada, pues vamos a seguir currando, vamos a seguir haciendo cosas. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.